Hola a todos, acá Fernando, Sebastián, de Catupecu Machu. Te invitamos a que seas el director de nuestro próximo video. El video es del tema Billo Ver. La idea es que nos mandes imágenes grabadas con tu cámara desde cualquier lugar del mundo donde estés. Que la gente filme videos de lluvias o algo que les inspire la lluvia o lo que sea. Y que lo envíen a... Al perfil oficial de Catupecu Machu en Google+. Y de todas las imágenes que nos manden vamos a seleccionar y vamos a armar lo que va a ser el próximo clip de Catupecu, Billo Ver.